El que les voy a enseñar el día de hoy es un flequillo que va para todas ustedes. Va para la cara redonda, la cara larga, la cara corazón, para todas. Por eso, que si no te has decidido, este es el flequillo que tienes que hacerte. Entonces después ya vas buscando cuál es el mejor para tu rostro, cuál te favorece. Aparte que, déjame decirte, que muchas de las mujeres dicen, bueno, flequillo, ¿por qué? Porque te oculta las arrugas, las líneas de expresión, las cañitas que te salen aquí, que quieres ocultar. De eso se trata. O sea, empecemos ya a ver esto. Rapidito, mira, lo más importante es que a la hora de agarrar el cabello y dividirlo, tenemos que agarrar, bájame la cabeza un poquitico, aquí pueden ver, es una forma triangular, como lo pueden ver. Ok. ¿Ves? Va de donde se levanta la ceja hasta donde se levanta la otra ceja, de ahí comienza. Ahora, a la hora de cortarlo, tenemos que cortarlo en la misma dirección. ¿Y siempre debe estar húmedo el pelo? El cabello debería estar húmedo, es mucho más cómodo para trabajarlo, luego lo vas a secar. Entonces, agarramos así, ya ven el triángulo que ya yo hice anteriormente, y lo vamos a cortar de la misma manera. Ponemos el dedo a donde queremos cortar y luego vamos a cortar en triángulo, miren. Aquí va. Ajá. Aquí está. ¿Cómo haces para saber, digamos, cuál es el perfecto largo, por así decirlo, del flequillo? O el perfecto corto, ¿va adecuado a la frente, podemos decirlo? Va adecuado a la frente, va adecuado al corte de la cara, pero este caso, que el que va con todas las chicas o con todos los cortes de cara, debería empezar donde está el medio de las cejas. En ese punto, ahí debería ser el punto más alto, y luego de allí lo vas alargando hacia los lados. ¿Ves que yo corté en triángulo? Sí, como una pirámide. De la misma manera que el triángulo de arriba. Ahora, hay que secarlo y lo vamos a ver cómo queda. Oh, perfecto. Aquí ya tenemos el final y podemos decir que es otra mujer, otra modelo la que llegó y la que quedó finalmente muy lindo. Y efectivamente, no importa el color de pelo, no importa el largo o el tipo de cabello, si es delgado o es grueso. ¿Te gusta la moda? Entonces no te pierdas Hola Fashion todos los jueves con más moda, más estilo y más belleza.